Bueno, míster, ¿cómo ha ido esta semana después de una derrota que quizás se ha podido hacer un poquito de la nueva del equipo? Bueno, ya hemos hablado muchas veces que las semanas están siendo muy buenas en cuanto al trabajo. Nada, hemos analizado el partido, hemos visto, tuvimos cerca de 50 llegadas al área rival, tres acercamientos de ellos y sin embargo perdimos 0-2. Eso quiere decir que hicimos cosas mal, especialmente la contundencia en las áreas fue muy mala. Y eso a veces te lastra, en este caso nos lastró. Bueno, pues hemos analizado todo ello, hemos dado una vuelta a algunas cosas y bueno, pues con ilusión y con ganas. El equipo está haciendo, yo creo, muchas más cosas bien que mal. Estamos en una buena línea y vamos a continuar en esa línea, indudablemente. Además, no tenemos ni nosotros ni a los jugadores ningún género de dudas de cuál es el camino y cuál tiene que ser el camino para llegar a los objetivos. Con lo cual, bueno, pues sacándole a la semana el partido que se puede, intentando hacer que esta victoria, esta derrota nos haga un poco más fuertes, a pesar de que las derrotas son siempre duras. Pero bueno, intentando darle la vuelta a la tortilla y que no lo veamos todo negro porque no es así. Ni todo negro ni todo muy blanco. Hay a veces escalas de grises y estamos trabajando para ir hacia el blanco. Durante esta semana se ve a los chicos animados, ¿no? Con ganas de resarcirse de ese partido. Sí, porque los chicos son competitivos y tienen ganas de la revancha personal. También son conscientes de que hicieron demasiadas cosas bien. El castigo el domingo fue muy duro para, si vemos los méritos de unos y otro equipo, pues evidentemente deberíamos de haber ganado el partido. Pero no fue así y lo que hay que hacer es analizar, hacer autocrítica y ser capaces de revertir la situación. Los chicos los veo animados, nosotros también lo estamos. Y así vamos a seguir todo el año, vaya como vaya la situación y estemos en la circunstancia que estemos. No vamos a bajar en nuestro empeño, vamos a intentar seguir yendo hacia adelante y vamos a intentar seguir haciendo las cosas bien porque creemos que estamos en el camino correcto. Las Palmas Atléticos, Césped Artificial, Viaje, ¿cómo afronta...? Nada. Hemos hablado de no pensar absolutamente en nada, ni en Césped Artificial, ni en que vamos a las islas. Simplemente pensar en ser nosotros mismos, en ser competitivos. Somos capaces de hacerlo bien en cualquier superficie, en cualquier circunstancia y ante cualquier adversidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser fuertes mentalmente, estar preparados y ir a buscar los tres puntos que sabemos que va a ser difícil porque Las Palmas Atlético en su casa es donde ha sacado todos los puntos, o la mayoría, mejor dicho, la mayoría de sus puntos, y es donde realmente se sienten poderosos y fuertes. Pero somos el rayo Majadahonda, somos conscientes de ello y vamos a intentar pelearles el partido y sacar una victoria que sería muy importante para compensar la derrota del domingo pasado.